El ganador del premio de la afición de la temporada 2014-2015 es... Cristiano Ronaldo recoge el premio Sergio Ramos. Buenas noches de nuevo, en nombre de Real Madrid y de Cristiano Ronaldo, que muchas gracias por el premio a todos los que han decidido que él se lo lleve. Buenas noches.